Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes Vamos a iniciar esta lectura y vamos a conocer cuáles son los mensajes del universo de tus maestros ascendidos De tus guías espirituales que tienen para ti Te envío muchísimas bendiciones para todos y cada uno de ustedes Si eres nuevo o nueva suscriptora te doy la bienvenida al canal Así que vamos a comenzar directamente con tu lectura y vamos a iniciar con los mensajes reveladores Que el universo, tus ángeles y tus arcángeles tienen para ti Tienes la carta de la compasión A tu vida viene la energía de una victoria Esta victoria te la entrega el arcángel Sandalfón Tienes la energía de familiares tuyos Tienes energías de que aquí ahora mismo tú eres una persona que te encarga de cuidar a los demás Pero te olvidas mucho de ti Dicen las cartas que el arcángel Gabriel está cuidando de tu entrada, de tu salida Tienes mucha posición y tienes energías de mucha envidia El arcángel Saquel aquí hay una energía de compasión Dicen las cartas que prestes atención a la energía de la intención de los corazones de otras personas que vienen a atacar a tu vida Aquí hay un sufrimiento dicen las cartas donde tú te has visto afectado y te han incluido en una situación en particular de la cual tú eres víctima de una situación Aquí dicen las cartas que la justicia divina con relación de alguien de tu familia va a salir a la luz Te entregan una victoria después de mucho tiempo que has estado detenido o detenida y no te han querido dejar avanzar Veo energías para unos de algún tipo de familiar o energías para otros de una relación que no tuvo compasión contigo Dicen las cartas que aquí hay personas que te están vigilando y te están monitoreando tu vida constantemente Vamos a ver que más me quieren decir las cartas Comenzaste con una energía de victoria Y dicen las cartas que tus plegarias han sido escuchadas Que mantengas tu fe porque tus plegarias han sido escuchadas Y serán satisfechas dicen las cartas Y serán satisfechas dice el arcángel Sandalfón Para que llegues esta victoria dicen las cartas Que tus oraciones, tus plegarias y tu fe que ha sido inquebrantable Por tus plegarias, por tu fe, por tus oraciones Es que a tu vida dicen las cartas que te mantengas en fe Porque aquí hay cosas que se van a resolver Porque hay energías de victorias que vienen en camino para ti Y no solamente una victoria me dicen las cartas Vienen varias victorias que vas a estar celebrando Siento que aquí nadie te va a detener No te detiene nadie, tus enemigos no te van a poder detener Comenzaste con la carta de un 4 de copas Te estás liberando de un 10 de bastos Te estás liberando de cargas Cargas que no te corresponden a ti Tienes un caballero de bastos Tienes la carta de un as de oros Y aquí hay una persona que te quiere venir a hacer una propuesta Con el as de oros y un caballero de bastos Tienes energía de 2 de bastos Tienes energía muy fuerte de fuego 7 de bastos Te estás defendiendo de alguien Tienes la carta de un colgado Y tienes un 3 de espadas Siento que aquí hay una persona que te estaba culpando de algo Quiero decirte que tú tienes muchas personas Que han estado levantando falsos rumores O rumores muy graves de ti con la carta del colgado Y un 10 de bastos Tienes personas que a tu alrededor que te envidian Tienes mucha envidia a tu alrededor Veo también personas dentro de tu propio entorno Que te han estado cerrando también los caminos Tienes personas que te han estado practicando energías de magia negra Magia oscura, dicen las cartas Siento que tú has estado en una energía de algún tipo de ataque Que te están monitoreando A tu vida siento que aquí hay alguien también Que viene de camino Una llamada o un acto inesperado De una persona que de la cual tú no te esperas O no te imaginas Que esta persona viene de camino Me hablan de energías de Tauro, Virgo, Capricornio Aries, Leo, Sagitario Que entran a tu vida Aquí hay una carga de tu vida que se desaparece Aquí hay una victoria que tú reclamas Y aquí hay una puerta que abre el mundo espiritual directamente para ti Siento que tienes el valor Porque te estás defendiendo de muchos ataques Comienzas con un 7 de bastos Tú te estás defendiendo de difamaciones Tú te estás defendiendo de ataques Tú te estás defendiendo de un grupo de personas Tú te estás defendiendo de una persona Que era para unos alguien de tu pasado Posiblemente hacen 3 años Hacen 5 años O hacen 10 años O para otros hasta mucho más tiempo Que esta persona juró hacerte la vida imposible Porque esta persona decía Que si esta persona no iba a ser feliz Tú tampoco ibas a ser feliz Y esta persona se ha propuesto O estas personas Porque para unos es una persona Para otros siento que esto está ocurriendo Tanto en tu familia Como en la persona con la cual tú pensabas O contabas que era tu alma o tu llama gemela Estoy viendo que aquí hay una persona también Que te quiere llamar para hacer tu ofrecimiento Me dicen también que es una persona La persona que quiere venir a hacer tu ofrecimiento Es una persona terca Es una persona inmadura También quiero decirte que aquí tú tienes energías De personas que te han estado criticando La carta del colgado Te hacen esto a tus espaldas Críticas de las cuales no te puedes defender Críticas donde la carta del colgado Es personas que te conocen Como personas que no te conocen Aquí yo veo que te han estado criticando tu vida Y han estado generando informaciones falsas Con la carta de un colgado Y te han metido en problemas Para otros en problemas legales Te han trabajado también tus energías Porque no soportan tu avance No soportan esta victoria Vas para arriba Y nadie te va a poder detener Siento que tú te has quitado Una venda también de los ojos Una venda también de este grupo de personas O de algo o de alguien en particular Que te ha hecho prácticas de magia negra Aquí siento que se les ha revertido También su brujería Y no van a aguantar Dicen las cartas Que aquí hay personas Que no van a aguantar Las calamidades que vienen Aquí viene un golpe de calamidades Que estas personas van a estar enfrentando Tiene un 10 de basto Y son golpes fuertes Y golpes que van a salir a la luz Escándalos Que estas personas Están viviendo a puertas cerradas Carmas que están en esta lectura Aguantando para que estas cosas no salgan Y no se vean estas personas vulnerables Porque estas personas Han hecho mucha maldad Pero como les están pasando cosas muy malas Estas personas las tienen calladas Porque estas personas saben Que si sale esto a la luz Sería la evidencia De que a estas personas Les está llegando su cobro Su paga Su día En esta lectura Y aquí hay personas Que te han hecho prácticas de magia negra Se les está revirtiendo También en la carta del cruce Aquí hay personas Que se les está revirtiendo La energía de la brujería Personas que tienen calamidades Que no pueden aguantar El peso de estas calamidades Con el 10 de basto Están cayendo en un vacío Estas personas Dicen las cartas Que todo lo que te han estado haciendo De nada les valió Porque solo que estas personas Lo que atrasaron en tu vida Fue el tiempo Para que llegaran tus victorias Pero todo en tu vida Viene a destino Todo en tu vida Viene por destino Siento que viene de camino Esta victoria Y estas personas No lo van a poder cambiar Estas personas Quiero comunicarte Que aquí yo veo una persona Que con la carta del colgado Aquí hay una persona Que te van a dar una noticia Que aquí hay alguien Que va a salir de esta persona Un escándalo También estoy viendo Que aquí hay otra persona Para cartas del colgado Energía También tienes energías De cáncer escorpio piscis Tienes energía de tauro Virgo y capricornio Y tienes energía de piscis Muy fuerte Con la carta del colgado Quiero decirte Que aquí hay personas Que van a salir escándalos A la luz Si Pero aquí hay personas Que están en colgado Aquí hay alguien Que lo van a tumbar O la van a tumbar En una cama Aquí yo veo difamaciones Muy fuertes hacia ti Y ahora no saben Dónde esconderse Aquí hay una energía De chismes Que levantaron En tu contra Vamos a ver Que decían estas personas De estos chismes Con respecto de ti ¿Qué tipo de chismes? Demasiadas cartas Comenzaste con la carta Del mago Definitivamente Aquella imagen a negra Involucrada En tu vida Sobre todo en tu vida Me hablan que tu vientre Para uno Si tú eres la energía De una mujer Tu vientre han tratado De destruirlo Para que no pudieras Tener hijos Para que tú no pudieras Quedar embarazada De esta persona O para otros Como que esta misma persona Que estaba contigo Te estaba haciendo trabajo Donde tu vientre Se inflamó Se hinchó Para otros Siento que tenías Algún tipo de situaciones De salud De las cuales no entendías Que era lo que te estaba pasando Claro No lo entendías Porque tenías magia negra Y sobre todo Te estaban vendando Era como que había Un vendaje espiritual Para que tú no vieras Quien era tu enemigo Tienes la carta del carro Energía de cáncer Energía de Leo Con la carta del sol Tienes un 7 de copas Tienes energía de Géminis Con la carta de los enamorados La carta de Pisces Una sacerdotisa Tienes una mujer detrás De esta situación 5 de espadas 5 de espadas 5 de espadas Yo quiero decirte Que aquí hay algo muy fuerte Que yo te tengo que confesar Te tengo que decir Lo que están diciendo de ti O los rumores últimos Que dijeron de ti Tienes la carta del sol Tienes la energía de mucha Oscuridad a tu alrededor Yo quiero decirte Que estoy viendo Mucha oscuridad A tu alrededor Y los chismes que han levantado De ti Es que tú tenías una energía Me hablan de varios chismes En esta lectura Tú tienes personas Tú tienes un 5 de espadas Tú tienes una mujer Que está detrás de estos chismes Veo la energía Para uno es un hombre Para otro es una mujer Pero siento que aquí Hay una energía muy fuerte Femenina En esta lectura Que ha estado en tu familia O en algún tipo de Amistad traicionera Amistades traicioneras Amistades que tú te criaste Personas de las cuales Tú contaste Aquí hay un sobrino Una sobrina O algún familiar Que se involucró Con una persona Que estaba contigo O estos escándalos Pronto van a salir a la luz En tu propio entorno Aquí hay unas difamaciones Que han hablado muy grave Y muy fuerte de ti Tengo que decirte Lo que yo estoy viendo O es lo último Que han estado diciendo También de ti Han estado diciendo de ti Que tú para uno Tienes una enfermedad sexual Pero es para que tú Te quedes solo Para que nadie se acerque A tu vida Para que nadie A tu vida se aparezca Personas que te conozcan O personas que no te conozcan Están levantando Estos chismes de ti Han regado de ti Para que nadie se acerque A tu vida Aquí hay muchas personas Inescrupulosas Que han estado atacando También tu energía Y sobre todo Tu reputación Porque nada de lo que Estas personas Han estado atacando Han logrado Han logrado su cometido Para unos que han logrado Te han pasado cosas Pero no A la magnitud De lo que estas personas quieren Aquí hay otras personas Que han dicho para otros Que tú eres una persona Que estabas involucrado En buscar dinero Eres una persona interesada O fuiste infiel Dicen las cartas O fuiste a algún tipo De los enamorados Con algún tipo De infidelidad Con respecto De la persona Que estaba contigo O que comenzaron A decir Que el hijo Que tú ibas a tener Si eres mujer No era de esta persona O que estas personas Comenzaron a difamarte A través de la energía De rumores ¿Por qué? Porque estas personas No pudieron destruirte Con brujería Y te querían destruir Tu reputación A través de chismes A través de cosas Que estas personas Lo que estaban levantando Era la energía Del juicio Para la vida De estas mismas personas Siento que para otros Si tú te casaste Con una persona Que tenía hijos previos Estos hijos Estaban diciendo esto De ti A su propia familia Decían dentro De esa familia política Que tú llegaste A esa familia A buscar oportunidades Dinero Para uno Siento que para otros Que eras una persona Que estaba siendo infiel Y totalmente Todo lo que estaban Hablando de ti Era con una gran falsedad Con una muy mala intención De destruir tu reputación Tu vida Y sobre todo Tu propia energía Era como para que Estas personas De una forma u otra Te pudieran tumbar Ahora mismo Estas personas Están a puertas cerradas Dicen las cartas Con grandes calvarios Y con grandes calamidades Tienes la carta De una reina de copas Tienes la carta De una energía De cáncer Scorpio Pis Y tienes dos reinas Tienes reina de copas Reina de bastos Y tienes la carta De un dos de espadas Tienes la carta De un emperador Tienes energía de Aries Leo Sagitario Tienes energía de Pisces Tienes la energía De Pisces Muy fuerte En esta lectura Y tienes un rey De espadas Con un as De espadas Aquí hubo personas Que tu vida O todo en tu vida Con usar un caos Y se viniera Todo abajo Aquí veo una mujer Que es muy mala persona Veo una energía De Aries Leo Sagitario Que es una persona Me dicen las cartas Que si es esta La persona promiscua Decía esto de ti Dicen las cartas Esta persona Decía esto de ti Seas hombre o sea mujer Decía esto de ti Para uno Si tu eres un hombre Que esta mujer Para uno Esta mujer Quería quedarse en tu vida Y no lo logró Y como no lo logró Comenzó a levantarte falso Si tu eres un hombre Si tu eres una mujer Esta mujer Te tiene una gran envidia Te odia rabiar Para uno Se ha criado contigo Ha tenido envidia contigo Toda la vida Te ha querido meter En problemas legales En problemas De energía Para otros En difamaciones En problemas Con otras personas Es una mujer muy mala Siento que esta es la persona Que es promiscua O siento que esta persona Tiene algún tipo de infidelidad Que pronto de esta mujer Va a salir a la luz Esta mujer Me hablan que es de tu familia Y esta mujer Va a salir a la luz Aquí hay hijos Dicen las cartas Que aquí hay hijos De esta mujer Que siento que esta familia Se va a desintegrar Este ha sido el mayor miedo De esta misma mujer Que esta situación Salga a la luz Va a salir a la luz Que esta mujer está Con un hombre más joven Siento que si esto es un hombre La energía que estoy viendo Este hombre Va a salir a la luz Todas las situaciones Que esta persona Ha estado levantando También en tu contra Las difamaciones Y que esta persona También está viviendo Algún tipo de infidelidad Que también va a salir a la luz Estas personas Quieren que tu toques fondo O esto es lo que Estas personas Han estado malintencionadamente Detrás de tu energía Monitoreándote Siento que esta misma persona Es una energía Que esconde muchos secretos De los cuales van a salir a la luz Me dicen que es una persona Que fue muy cercana a ti Es o fue muy cercana También a tu energía A tu familia O a ti Esta persona Siento que envidia tu energía Envidia tu esencia Siento que esta persona No la toman en serio O que esta persona Incluso que hay personas Que desconocen Que esta mujer Acude a la energía De la brujería Paga para también Incluso pagaron aquí Trabajos energéticos En tu contra Y pagaron también Para regar O correr Estas difamaciones También en tu contra Para que Para que no te tomaran En serio Para que te dejaran En soledad Para que te causaran Un tipo de desequilibrio En tu vida Aquí hay alguien De diferencias De edades También Aquí yo siento Que tienes una De copas Tienes la carta De la fuerza Tu tienes una persona Que va a venir A tu vida A hacerte una invitación Tienes energía De Virgo Leo Aries Leo Sagitario Tienes un 3 De oros Tienes un 6 De bastos Un caballero De oros Y tienes la carta De un 9 De oros Yo quiero decirte Que aquí hay una persona Que te tiene Algún tipo de diferencias De edades Que te quiera hacer Algún tipo de invitación Estas noticias De estas personas Si tu ves los barcos Estas personas Saben que a tu vida Viene victoria Saben que a tu vida Estas personas Están derrotados Porque ya no pueden Acercarse a tu vida El mundo espiritual Le ha puesto un límite También a estas mismas personas Quiero decirte Que tu tienes Una persona De Tauro Virgo Capricornio Aries Leo Sagitario Muy fuerte en tu vida Que siento que aquí Viene una invitación A tu vida Y esta persona Quiere invitarte A algún lugar Quiere venir hacia ti Esta persona viene Por impulso Para mi En esta lectura Estoy viendo Que para Para uno Siento que Esta misma persona Está con la energía De diferencias De edades Siento que En mi opinión Estoy viendo Una persona Para mi opinión Siento que Esta persona Es más joven Que tú O para otros Es mucho mayor Que tú La persona Que viene a hacerte Esta propuesta O esta invitación Tienes un hermitaño Aquí hay una persona Más joven que tú O mucho mayor que tú Que quiere venir A acercarse Hacia tu vida Esta persona No se ha acercado A tu vida Porque había Mucha oposición Esta persona No se ha acercado A tu vida Porque O no se acercaba A ti Porque había oposición De personas Había una situación De alguien O situaciones En tu pasado O personas Que se estaban Oponiendo Para que tú Fueras feliz Y estaban En oposición De que esta relación O que esta persona O que tú Fueras feliz También con alguien Más Esta energía Es que no te han querido Dejar avanzar En el amor En tu salud Te tienen mucha envidia Estoy viendo personas En tu entorno En tu energía Te monitorean mucho Veo muchos ojos Puestos en ti En tu energía Y me dicen Las cartas Que tú te estás liberando Con la carta de la fuerza Tú estás libre de carga Tú estás libre de culpa Ante el mundo espiritual Incluso estas personas Se ven totalmente Deterioradas Estas personas Su maldad Los está consumiendo Sin embargo Tú eres una persona Que te ves muy joven No importa la edad Que tengas Te mantienes En una energía De De energía de luz Es como una energía Totalmente positiva Vamos a ver Qué viene para estas personas Wow Qué fuerte Pregunto Que qué viene Para estas personas Y lo que entra La carta La carta del juicio Entra la carta del juicio Y la carta del mundo Todo el mundo verá Dicen las cartas Todo el mundo verá Los escándalos De estas personas Fue como que Estas personas Provocaron la ira de Dios Y provocaron Tu protección espiritual Llevaron Llevaron estas situaciones Al límite Y que muchas energías Han estado hablando Mal de ti A estas personas Se les está regresando La brujería Aquí hay una persona Tienes un rey de espadas Que ha estado esperando Tu caída Y esta persona Dice en la carta Que es quién va a caer Se les están regresando Sus brujerías Aquí el karma De las personas Que te difamaron Siento que son las personas Que están viviendo Podridos por dentro Dicen las cartas Son las personas Que te levantaron También estos mismos Falsos rumores Dicen en esta lectura Se les acabó el tiempo Dicen las cartas Se les acabó el tiempo Tus ancestros Tus arcángeles Les pusieron un basta A estas mismas personas Y en menos De lo que tú te esperes Te llega una noticia De que estas personas Van a caer desplomados Con la energía Del mismo juicio Estas personas Van a caer desplomados Con la energía De estas personas Que levantaron Pagaron para levantar Estos rumores En tu contra Pagaron Dicen las cartas Para enviar estos chismes Para hablar muy mal de ti Pagaron para decir Muchas cosas Y muchas difamaciones Que las lágrimas Que tú soltaste El universo Las tomó Las recogió Y está levantándose Esta justicia divina A través de un juicio En contra de estas mismas personas Siento que aquí pagaron También me dicen las cartas Para hacerte algún tipo De trabajo Contra tu salud Ahora mismo Estas personas Dicen las cartas Que aquí hay una persona Que está encamada Aquí hay alguien Que está encamado O está en una cama Aquí hay personas Que están agonizando En una cama Aquí hay personas Que siento que Les está Les está llegando La energía del juicio Aquí hay personas Personas que saben Que a tu vida Estás en la energía Tanto familia O alguien de tu vida Que soltaste Saben que tú A tu vida viene el éxito Y no lo pueden detener Me dicen también Las cartas Que en un pasado Tú no te dabas cuenta Tú no te estabas dando cuenta De quiénes eran Estas mismas personas Siento que no te dabas cuenta De que te estaban envidiando Aquí hay alguien Que ya no duerme Porque tiene muchos problemas En el matrimonio En su familia Siento que esta persona Es la persona Que ha sido infiel O esta persona Siento que ha sido Una energía Que está viviendo Como algún tipo de torre O algún tipo de calamidad En silencio Y me dicen Que para uno Es un rey de espadas Y siento que para otros Es la energía de una mujer Aquí hay alguien Que está en una energía Donde no puede dormir Siento que a estas personas Se les está regresando De golpe Todos los trabajos Que te enviaron Todas las difamaciones Que levantaron Y hoy en día Siento que de golpe Siento que los tumba Aquí hay familia Aquí yo veo también En uno de los casos Que aquí hay una mujer Dicen las cartas Que esta misma mujer Tiene un amante Tiene estauro virgo Capricornio Cánceres Corpeopisis Y esta mujer Para uno Ariel león sagitario Y esta persona Tiene un amante Y va a salir a la luz Algo que tiene que ver Con esta misma mujer Que tanto te ha difamado Que esta mujer Te estaba diciendo Que tú eras un promiscuo O una promiscua De esta mujer Va a salir esto a la luz O de este hombre Para otros Esta mujer es casada O esta persona está casada Y siento que su intimidad Va a quedar totalmente expuesta Con alguien mucho más joven Que esta misma persona Esto va a salir A modo de escándalo Siento que los hijos También van a caer En este mismo escándalo Si esta mujer tiene hijos Veo dos hijos Que esta mujer También de esta situación Va a salir en un escándalo Y quiero decirte Que tú también vas a saber Que esta persona En tu vida Que te hizo mucho daño Que esta persona Te difamó Esta persona Es quien ahora mismo Está viviendo La energía De dar cuentas Con la carta del juicio Ha quedado evidenciado Quién era la persona Totalmente falsa Quién era la persona Que estaba haciendo Todos estos rumores En tu contra Tienes la carta De un siete de bastos Tú te estás defendiendo De estas personas Que te están monitoreando Tres de bastos Y tienes la carta De la energía De la justicia Tienes la carta De la muerte Tienes la carta De una muerta Aquí hay una persona Me dicen las cartas Que aquí hay una mujer Que está agonizando En una cama Aquí estas personas Están en una energía De divorcio Aquí hay un escándalo Que está saliendo A la luz Y siento que estas personas De estos escándalos Que van a salir a la luz Me dicen que también Era por una persona En otro de los casos Que la persona Que estaba contigo Ahora no duerme Porque esta persona Te trató de robar Tu luz Tu energía Esta persona Te quería Como algún tipo De vulnerabilidad Para que tú necesitaras De esta persona O para que tú Dependieras de favores De esta misma persona Dicen las cartas Que esta persona Dicen que está En una energía De destrucción total La vida de esta persona Después que se alejó De tu vida Es un caos Y ahora esta persona Está observando Monitoreando tu vida Esta persona Siento que quería Que tú dependieras De esta misma persona Y esta persona Dicen las cartas Que no tiene dinero Que esta persona Fue una persona Muy manipuladora Esta persona Siento que cayó En algún tipo de vicios Y ha perdido el trabajo También estoy viendo La persona Que estaba contigo Después de tantas Difamaciones Siento que aquí Hay un hombre Que también te trató De difamar Si tú eres la energía De una mujer Y ahora este hombre Está acudiendo A diferentes médicos Para quitarle El diagnóstico Que tiene este hombre Que vivía de su virilidad O de su sexualidad Ahora esta persona No puede Esta persona No tiene intimidad Porque ya no puede Porque no tiene la fuerza Ya nada De esta persona Se le levanta Y esta persona No puede tener intimidad Y aquí hay personas Que se están burlando De esta persona De esta persona Ahora se levantan rumores De que ahora esta persona Tanto que esta persona Se hace un hombre fuerte O un hombre que Es como que alguien Que se quiera ser un jugador O una persona Que puede con todo Esta persona Ahora mismo Ha caído en los rumores O en los chismes De que esta persona Tiene problemas Con la intimidad Y esta persona Está en una energía De que no puede dormir Está en una energía De desesperación Ha llegado a pensar Que le han estado Haciendo brujería De todo lo que Le he estado pasando Para otros Siento que la energía De una mujer De tu propio entorno O del familiar De alguien que te ha hecho Mucho daño También va a salir A la luz Esta infidelidad Y veo a alguien Que está agonizando También en una cama Tienes un grupo De personas En esta lectura Te han hecho Muchas brujerías Dicen las cartas Siento que han atacado Tu cuerpo Han estado Atacándote Constantemente Aquí yo veo Un hombre Que te hizo muchísimo daño Y ahora estas personas Tienen mucha impotencia Este hombre Que se hacía De un hombre Que tenía intimidad Con todo el mundo Que esta persona Hacía lo que quisiera Con su intimidad Hoy en día Esta persona Ahora mismo Sufre de impotencia Es lo que me dicen Las cartas Y siento que Si tú eres un hombre Esta mujer Esta mujer está enferma De una enfermedad sexual También estoy viendo Me hablan de que Estas personas No tienen dinero Todo lo que estas personas Te hicieron Están tumbados Me dicen las cartas Aquí hay una persona Que está tumbado O tumbada Para otros En una cama Que te han hecho Lo que te permitieron Lo que te permitieron Sobre ti Eso es lo que Se les está regresando En energías De calamidades Y de karma Esta es tu lectura Muchas bendiciones Namasté